¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán Por eso les traigo Team Frío contra Team Calor Número 1 Los Rituales Callejeros Mientras en tiempo de frío sales tapadito como rapero del Bronx tus botas amarillas a tomarte un cafecito con piquete y a fumarte un cigarrín y aunque sean cigarros faros y café de loxo terminas oliendo bien sabroso, Holmes como maderas añejas con hojas de maple secas ¡Huele muchísimo, hombre! ¡Mira, huélelo! ¡Huele, hombre! En tiempo de calor por más fresco que andes no hay manera de que no te sude el puño de ligas se te hace caldo en el calzón te compras una paleta de esas verdes que dicen que saben al limón te suda el sobaco tienes los pelos crespos y hongos en los pies de tanto que te sudan ¡Ah, pero amo el calor! ¡Te amo! ¡Eres lo mejor que me ha pasado en la vida! ¡Bendigos apestosos! Número 2 Comer frutas frescas Muchos mamadores dirán que en tiempo de calor puedes comer frutas frescas ¡Por favor! Ni en tiempo de calor ni en frío o aunque estés enfermo marrano diabético tragas frutas culebras ¡Así que no mamar! ¡La única fruta que se come en cualquier estación del año en la papaya y esa se come en cualquier época! ¡Ah! Número 3 Rituales caseros Otro de los rituales que pueden hacer en tiempo de frío es que pueden estar tapaditos con una colchita viendo una película mamalona y una caguama a un ladito cosa que en tiempo de calor ¡No, Homs! ¡Hazlo! Y otra vez te va a sudar el fondant y vas a estar incómodo que como los bebés, Homs vas a querer que te cambien el pañal Número 4 Empiernao La única manera de que te jale la empiernada, culebras es que tengas aire acondicionado en tu casa a 16 grados cosa que me dan la razón en tiempo de frío ni lo necesitas, culebras puedes hacer el ritual del empiernamiento sin pedo alguno Número 5 Bañarte En tiempo de frío ¡Pum! 10 días, Homs 10 días puedes dejar de bañarte y no hay falla los fluidos están secos se quedan pegados al cuerpo y nadie va a sospechar que tienes tantos días sin bañarte ¿Cuánto tiempo es lo máximo que has acostumbrado sin bañarte? A ver, definamos bañarme o sea, tipo En tiempo de calor te van a sudar y a chacualear tanto las verijas, culebras que toda la bandera se va a asustar van a pensar que llevas un animal muerto ahí en los pantalones no se te van a acercar las morritas y en una de esas te arman una necropsia en la valenciana del pantalón por lo atascado e indigente que se va a poner tu cotorreo de la cintura para abajo así que otro punto a favor para el team frío Número 6 Carne asada Este es el más importante culebras verán no importa si hace frío calor bombas nucleares o apocalipsis las caguamas se arman y el clima no es un factor para decidirlo sin embargo culebras la carne asada si es un tema Holmes porque todos andan ahí rascándole los huevos al tigre bien duro pero quien termina haciéndola el parrillero del barrio Holmes la mera pirinola lo dejan ahí porque las señoritas o sea tus compas les da calor nadie lo ayuda ni le pasan tortillas ni le pasan cheve ni lo atienden termina como parrillero de carnicería como carbonero de ferrocarril culebras que chulada en tiempo de frío donde todos se acercan al menos a meter las manos y entre todos quieren cooperar el verdadero trabajo en equipo de carne asada se hace presente cuando el clima baja 10 grados 4 en la noche Holmes sensación térmica de menos 2 no hay culebra que no se acerque hasta el que quema la carne tiene su lugar en esta contienda para calentar tortillas y tú que anda culebra eres team frío o team me encanta que me suden y chacualen las berijas compárteme tu opinión junto con la boca de mamá coco culebras hasta la próxima vaga al baam ahhh ahhh Gracias.